en esta sesión vamos a trabajar ya mucho más a fondo la parte de la tecnología de ave los contratos inteligentes cómo funcionan los a tokens que es el sdk de ave y su sandbox aquí voy a hacer un disclaimer en la última vez que lo probé el sandbox tenía problemas pero vamos a hacer la prueba hoy a ver si ya está solucionado vamos a ver qué son es que es de graph y cuáles son los subgraphs de ave que podemos sacar con esta información y un algo que no está incluido aquí pero vamos a ver es que es dune analytics y cómo podemos hacer dashboards interactivos con con ave conociendo sql vale entonces espero que disfruten esta sesión es un poco más divertida que la anterior pues vamos por ello entonces volvamos a la arquitectura y a los contratos de ave como lo habíamos visto en la clase pasada hay un contrato que se llama el lending pool que está en el centro de todo en toda la aplicación el lending pool es la interfaz principal con la cual interactúa un usuario con los diferentes mercados y las diferentes reservas entonces el lending pool tiene varias contratos auxiliares que le presten ciertas funciones tenemos el contrato configurador a la derecha con el podemos cambiar digamos modelos de tasas de interés de cierto mercado podemos cambiar cuántos el factor de reserva para cierto mercado y editar en en general si un mercado se está conectado o no por ejemplo si pues si tenemos alerta de un de un posible ataque a través del configurador podemos decirle al un pool que o cierre por completamente la aplicación o congele alguna reserva en particular cuando una reserva está congelada yo no puedo depositar y pedir préstamos sin embargo yo puedo repagar las deudas que tengo y puedo retirar los fondos pues esta es una medida que se hace para proteger los fondos de los usuarios en caso de que haya algún ataque vale a través del configurador también puedo editar algunas de las configuraciones de los oráculos y y bueno también interactuar con un contrato que se llama lending rate oracle que nos da básicamente la tasa de interés a la cual vamos a hacer préstamos y también el lending pool me permite interactuar con los diferentes a tokens que que tienen las diferentes reservas en este caso en este diagrama podemos ver que a través del lending pool interactuamos con adai y iosdc por otro lado como les había contado en la en la clase pasada nosotros tenemos dos tipos de deudas o dos tipos de préstamos a los cuales podemos acceder con ave préstamos a tasa fija y préstamos a tasa variable cada uno de estos préstamos tiene un a token correspondiente a token de deuda fija del mercado iosdc y el a token de deuda tasa variable de iosdc es cada uno como lo vimos también en la clase pasada cada una de estas reservas tiene tres tipos de a tokens el de depósitos y los dos de deuda y todas estas configuraciones y toda esta interacción se hace a través del lending pool entonces nosotros como usuarios o como constructores de ave nos interesa interactuar principalmente con el lending pool aunque hay unos contratos inteligentes muy interesantes que vamos a ver que nos permiten tener información adicional del protocolo sin necesidad de entrar a ver configuraciones u otras cosas que realmente eso lo maneja el equipo de gobernanza de ave vale entonces vamos a empezar a estudiar cada uno de estos contratos en general luego vamos a ver un poco el código de cómo están construidos y finalmente vamos a ver las herramientas auxiliares que vamos a poder utilizar para para hacer nuestra aplicación como un adelanto de lo que va a ser el ejercicio que va a quedar desde al finalizar la sesión la idea es que con lo que hemos construido podamos hacer una aplicación de visualización de mercados de ave vale entonces vamos a entrar a ver cada uno de estos contratos como les decía el contrato lending pool es el principal es con lo que nosotros como usuarios vamos a interactuar es el punto central de todo el protocolo y es el que maneja las funciones de depósitos préstamos flash loans entre otros depende de las reservas que estén configuradas como lo vimos la clase pasada en cada una de los de las redes de en donde tenemos ave pues hay diferentes tokens estados depende también de los oráculos los cuales pues en en ave se trabaja normalmente con oráculos de chain link y del configurador que pues a través de gobernanza cambia los settings de el contrato entonces estas son las funciones principales con las cuales vamos a interactuar tenemos la función de supply la cual vamos a depositar tokens tenemos la función de borro que se utiliza para solicitar préstamos tenemos la función de repay para repagar deudas de reserva y está nos permite obtener parámetros de configuración de una reserva y ahorita lo vamos a ver juntos get user account data retornar datos de un usuario en particular y flash lo que es la ejecución como tal de un flash loan ahorita vamos a ver la documentación de cada uno de estos para que lo entendamos más a fondo tenemos otro contrato que es el pool configurator como su nombre lo indica es el que se encarga de controlar y configurar los parámetros de la reserva son métodos de control de emergencia para poder por ejemplo pausar préstamos o depósitos en caso de algún de algún ataque y aquí voy a hacer un paréntesis normalmente los ataques en protocolos de lending funcionan pidiendo préstamos que después no se pagan entonces cuando yo a través de un flash loan por ejemplo pido un préstamo en ave o en algún otro protocolo de de lending por decir algo de un millón de dólares y encuentro la manera en que yo no pague ese ese préstamo ahí es cuando estoy sufriendo un ataque la mejor forma de proteger un protocolo contra esto es pausar los préstamos evidentemente es muy difícil predecir cuando va a venir un ataque hay herramientas especializadas en esto pero normalmente los ataques suceden y uno se entera después de que pasa entonces es muy delicado el cómo configuramos los los protocolos de lending cómo configuramos los oráculos y qué vulnerabilidades pueden existir cuando ingresamos un toque en particular al protocolo vale entonces volviendo a nuestro tema también el conflicto el full configurator nos permite establecer un máximo un préstamo máximo y un depósito máximo para que nos sirve esto por ejemplo cuando nosotros podemos cambiar desde gobernanza cuál es el monto de depósito máximo esto en que nos influye en proteger de cierta forma el protocolo ante pues podemos digamos depositar mucha liquidez en el protocolo y bajar abruptamente las tasas de de interés para préstamos sacar un préstamo a tasa fija muy barato o y luego y luego retirar esa liquidez pues digamos que pausando el depósito máximo estamos expuestos estamos cubriéndonos de cierta forma ante ese tipo de ataques de manipulación de tasas de interés pero también estamos protegiendo a usuarios minoritarios que tienen depósitos pequeños de una fluctuación grande cuando una ballena o un actor con mucho capital deposita una gran cantidad de tokens en una sola transacción por otro lado cuando podemos controlar cuál es el préstamo máximo podemos estar podemos hacer estamos limitando la exposición que tiene no sólo hago sino otros protocolos a préstamos de ave volvemos a los ataques entonces si si yo establezco que el préstamo máximo son de 100 mil dólares mi exposición como protocolo si estoy sufriendo un ataque es de 100 mil dólares vale si el equipo alcanza reaccionar después del primer ataque puede pausar el protocolo rápidamente evitando una mayor impacto y así pues se protegen los fondos de los usuarios realmente entre más grande es un protocolo de efi entre más dinero tiene es mucho más atractivo atacarlo entonces esta modificación que se hizo que se hizo en ave en la versión 3 de establecer un préstamo máximo nos permite digamos que mitigar ese impacto y así mismo también como les contaba nosotros con ave podemos pedir un flashloan apalancarnos no sé un millón dos millones diez millones de dólares siempre y cuando podemos pagar el flashloan y con ese dinero hacer un ataque en algún otro protocolo al matar el préstamo máximo que nosotros podemos dar por una transacción estamos también mitigando el riesgo de que se utiliza un flashloan de ave para atacar a otros protocolos y pues realmente en ave se utilizan muchos flashloans para atacar a muchos otros protocolos realmente ave nunca sufrido con un ataque un ataque crítico pero si se utiliza mucho este vehículo de flashloans para sacar mucha plata mucho dinero en una sola transacción y hacer múltiples ataques a otros protocolos vale establecer los parámetros de liquidación para los que no recuerdan o los que no estuvieron la clase pasada cómo funciona la liquidación yo por ejemplo pido un préstamo que lo soporten en ethereum y si el precio de ethereum cae drásticamente pues mi préstamo vale más que mi colateral que mi garantía la liquidación funciona cuando un usuario tercero un tercero cualquiera paga mi deuda pero a cambio se queda con esos ethereum que yo puse en garantía con un descuento establecer ese tipo de descuento y cuál es ese margen en el cual un usuario puede entrar o no en liquidación se establece también a través del del configurador del pool y listar reservas entonces también volvamos a la clase pasada el equipo de ave hace un análisis de cada una de las reservas que va a listar tipo de toque cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos por volatilidad de la tasa por centralización por riesgo en el código etcétera etcétera y cuando esos tokens pasan esa evaluación y la gobernanza aprueba a listarlos pues a través del del pool configurator las listamos ahora yendo hacia los métodos que tiene este contrato pues estos son como algunos de los interesantes set reserve factor que pues nos permite cambiar el factor de reserva y recordemos que era el factor de reservas el factor de reservas que porcentaje del repago de un préstamo le entra al equipo de ave o al protocolo de ave a la tesorería de ave volvamos al ejemplo yo pedí un préstamo de 100 y es decir y al año tengo que pagar 110 si el si el factor de reserva está en el 20 por ciento yo tengo que pagar 110 que son 100 que yo he pedido más 10 y es decir intereses vale por un factor de reserva de los del 20 por ciento esos 10 y es decir que tengo de intereses se dividen 80 por ciento va para el pool de reservas de y es decir y el 20 por ciento del factor de reserva va para la tesorería para el equipo de ave visto eso es el factor de reserva entre más alto sea el factor de reserva pues más dinero va a generar el protocolo pero asimismo tiene otras contra contra partidas o contra prestaciones en cuanto a si las tasas de interés vienen o no va a ser atractivas para depósitos o para préstamos entre más alto sea el factor de reserva va a haber una diferencia más grande entre la tasa de interés que yo que yo tengo para pedir un préstamo y a la que deposito entonces si yo tengo un factor de reserva muy pequeño esas dos tasas de interés van a ser muy similares digamos depositamos al 5 por ciento y pedimos préstamos al 7 por ejemplo pero si el factor de reserva es muy alto depositamos al 3 y pedimos préstamos al 7 entonces es importante que lo que se ha ajustado este parámetro para que sea un equilibrio entre ganancia para el protocolo y ganancia para los usuarios que proveen liquidez freeze reserve congelar la reserva como les decía congelar la reserva es algo que se hacen casos extremos en lo cual yo no voy yo no puedo o el mercado la reserva en particular no permite recibir depósitos ni pedimos préstamos sólo permite repagar las deudas existentes y con esto liquidar a usuarios que estén en 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 shortfall en números rojos y puedo retirar mis fondos entonces ave como es un protocolo no custodio entonces los contratos inteligentes impiden que cuando la reserva esté congelada el equipo de ave o cualquier tercero puede acceder a fondos del depósito salvo el usuario que los depósitos vale se borró cap como decías cambiar el monto del préstamo máximo y mis reservas inicializar una reserva nueva que vayamos a listar activa de reservas vamos a ya inicializamos ya la listamos vamos a activarla para que esté disponible para que el público pueda interactuar con esto y update flash long premium total cambiar el fin de los flash long esta es una función nueva que viene de ave en ave versión 3 en la versión 2 el el fin del flash long era estático y si ave quería despliegue cambiar ese fin tenía que desplegar una nueva versión del contrato de lengua en público y eso pues es inconveniente entonces se cambió por algo una función mucho más sencilla ahora vamos a hablar de oráculos entonces recordemos que son los oráculos los oráculos son contratos inteligentes con una función muy particular con la función de proveer precios de activos que están en o información que está por fuera de la bloche a la bloche en el caso más general los oráculos se usan para traer precios entonces por ejemplo yo los los la bloche como tal no sabe cuánto cuesta un bitcoin frente a un dólar o no sabe cuánto cuesta un éter frente a un dólar se tienen que utilizar contratos inteligentes especiales y los artefactos de software especiales que se encargan de leer el precio del bitcoin digamos en tres exchanges cuatro exchanges sacar un promedio y ese promedio exponerlo a la bloche a través de un método entonces es la función principal de los oráculos aunque no solamente se puede utilizar para para precios porque es el caso más general por toda la dinámica de ipad y de trading pero también hay varios casos de uso de oráculos y de hecho un chenny que es probablemente la empresa más grande importante en el tema de oráculos listo algo que llama en y api que nos permite traer información de cualquier api de la web 2 común y corriente y listarla en blogs en claro que esto digamos que no es gratis por cada lectura que hace el oráculo hay que pagar un fee de transacción y un fee que lo establece el mismo contrato inteligente en el caso de chenny ellos tienen su propio token que se llama link y cuando el oráculo va a hacer algún algún movimiento o ejecutar alguna función el oráculo consume gas consume el gas de la transacción y además puede consumir link en el token de chenny entonces hay que también tener eso muy en cuenta pero chenny tiene varios oráculos que son públicos y son de uso gratuito que son mantenidos por protocolos o por fundaciones para poder obtener los precios de forma gratuita vale aunque realmente no son gratuitos que es importante de los oráculos los oráculos tienen que estar funcionando muy bien y traer el precio actualizado y no ser manipulables porque porque estamos abriendo una puerta a diferentes vulnerabilidades entonces les voy a poner un ejemplo de de algo que o algunos ataques que han pasado ahorita no tengo en la cabeza los nombres de los protocolos pero son ataques que han sucedido entonces digamos que tenemos un tenemos un oráculo que nos está dando el precio de bitcoin que bueno vemos en cuánto está hoy veamos en cuánto está hoy el precio de hoy el precio de pirium que está en 1800 o algo así en estos días digamos que yo tengo un protocolo de lending y mi oráculo me dice que el precio de este activo está en 1810 dólares por cada edificio vale es decir que yo pues para pedir un un interior prestado yo tengo que tener 1810 dólares por lo menos como colateral que pasa si el oráculo falla y el precio ya no es de 1810 dólares sino de 100 entonces con esos esos digamos que yo tengo 2000 dólares de colateral en vez de poder pedir un ethereum puedo pedir 20 y en el momento en que vuelva el precio de ethereum o el oráculo regrese a su precio normal yo ya le he hecho un ataque al protocolo sacado 20 ethereum por 20 veces más barato que lo que me hubiera costado entonces tener un oráculo fiable que esté votando precios constantemente y tener mecanismos de producción de protección en caso de que el oráculo falle es supremamente importante cuando estemos analizando este tipo de protocolos vale es una buena práctica estar viendo que tanta plata tiene el oráculo si el oráculo se queda con plata sin plata si no se está alimentando cuáles son las consecuencias que puede tener eso ave por ejemplo es uno de los grandes contribuidores a los oráculos de chenning porque la cantidad de dinero que tiene a ver pues guardada es demasiado grande y si hay algún fallo porque no se alimentó el fin del contrato del oráculo de chenning uno de los mayores afectados puede ser ave entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta vale y bueno volviendo al contrato de oráculos después de ver su importancia vamos a ver qué métodos tiene el contrato de ave oracle entonces tiene digamos nos da este contrato nos consulta el precio de tokens para definir la liquidez como les decía vienen de puentes de datos externas como chenning y es crítico para evitar ataques de manipulación de precios digamos que estos son los cuatro métodos principales el primero es get asset price que recibe entre esos parámetros la dirección del token que queremos analizar get source of assets también recibe como parámetros el token que queremos analizar y nos trae la dirección del oráculo del oráculo que se está encargando de traer los precios el contrato ave oracle es un agregador él me permite consultar los precios de varios tokens aunque cada uno de esos tokens tiene pues un oráculo independiente set asset sources digamos yo quiero cambiar mi oráculo de usbc por el de chenning por el de ap3 o por cualquier otro este método que se usa por gobernanza me permite editar eso y hay un método final que es muy importante que se llama set fallback oracle fallback oracle es el oráculo de respaldo entonces cuando ave me pide el precio de un activo yo primero voy al oráculo principal si el oráculo principal tiene alguna falla o el precio es cero voy al oráculo de respaldo y utilizo ese precio es alguna de las medidas de seguridad que se han utilizado para mitigar el riesgo de ataques de manipulación entonces como les decía es muy importante que estemos muy pendientes de los oráculos y ahorita vamos a navegar un poquito por chenning para que los entendamos bueno este es un contrato que a mí personalmente me gusta mucho y que nos va a ser muy útil cuando estamos construyendo aplicaciones que se llama el protocol data provider es un contrato auxiliar que se encarga de preprocesar datos del protocolo para leerlos y realmente nos facilita mucho la vida como desarrolladores para saber qué está pasando en nave por ejemplo yo inicié un lending pool de optimismo por ejemplo pero yo no sé las direcciones de los contratos entonces a través del contrato de protocol data provider pues puedo traer todos los tokens de reserva obtener la configuración de una reserva saber si una reserva está pausada y conocer los datos de una reserva ahorita vamos a jugar un poco con esto para que lo veamos en detalle el pool address provider es otro contrato bastante importante que a nosotros como desarrolladores nos puede servir mucho porque como habíamos visto en la arquitectura AVE no es un contrato de la vinculación hay muchísimos contratos que interactúan y como desarrolladores es muy fácil perderse en eso sobre todo pues cuando uno está siendo copiando de la documentación una dirección u otra pues uno está expuesto siempre a errores humanos y este contrato nos facilita mucho la vida ¿por qué? porque él es el registro de todas las direcciones de contratos entonces podemos consultar la dirección de un componente en particular solo conociendo este contrato inteligente podemos traer por ejemplo la dirección del pool principal del pool configurator del price oracle del data provider entre muchos otros ahorita como les digo vamos a explorarlos un poco bueno vamos a ver los AT tokens esto lo habíamos explicado la clase pasada pero pues vamos a hacer un pequeño repaso para que no se nos olvide cómo funcionaban los AT tokens y después de eso ya vamos a ver los métodos particulares de estos tokens que son tokens ERC-20 para los que estén familiarizados con algunas modificaciones ¿listo? como les decíamos de la clase pasada los AT tokens son específicos de cada reserva entonces se emiten cuando un usuario deposita o pide un préstamo y su valor en dólares es el mismo al del token original es decir yo deposito un F un IT yo voy a recibir un WET un GRAB IT un A GRAB IT ¿vale? entonces la cantidad de dólares que yo la cantidad de tokens que yo deposite en esa misma transacción recibo la misma cantidad de AT tokens por ejemplo si yo deposito 100 USDC voy a recibir 100 A USDC si yo pido un préstamo de 100 USDC a tasa variable yo recibo 100 A stable debt USDC en mi wallet y si pido un préstamo a tasa fija de 100 USDC yo recibo 100 A stable debt USDC estos contratos se encargan de llevar el balance o la contabilidad de mis intereses es decir que si yo reviso mi balance de mis AT tokens en el explorador de bloques puedo ver cuántos intereses he acumulado entonces acá hay un ejemplo el día cero yo deposito digamos que es el primero de enero depósito 100 USDC en el protocolo de Aave y yo recibo en mi wallet en la misma transacción 100 A USDC si yo consulto el balance de A USDC en ese momento son 100 asumiendo una tasa de interés de depósitos del 12% anual es decir 1% mensual el día 30 un mes después yo tengo mi balance de A USDC de 101 he acumulado un A USDC de interés a pesar de que yo deposite 100 el balance de 100 A USDC ha ido incrementándose con el tiempo y cuando voy a retirar los 100 USDC yo envío su 101 USDC y llegan a mi billetera 101 USDC ese es el funcionamiento de los A tokens pero yo creo que antes de pasar a eso si hasta este momento hay alguna pregunta me parece que por ahí en el chat Néstor Néstor nos compartió ese ataque solamente se puede prevenir desde un vector centralizado pero si se distribuyen en distintos vectores de ataque ¿cómo se podría mitigar? y Francis pregunta ¿hay un landing pool para cada tipo de A token? no solo hay un landing pool o sea el protocolo solo tiene un contrato de landing pool ¿listo? y cada landing pool pues tiene una reserva en este caso USDC y cada reserva tiene tres tipos de A tokens el de depósito el de deuda tasa fija y el de deuda tasa variable eso para responderte a ti Francisco y Néstor no entendí muy bien la pregunta si quieres nos puedes explicar o contarnos más cuál es esta pregunta para poderla responder claro David si era mucho en el contexto de hace varios slides que estabas mencionando sobre de qué manera se puede utilizar utilizan el el max cap set for max cap como un como un mecanismo para evitar que por ejemplo se inyecte liquidez de una manera abismal luego se haga un préstamo a tasa fija y luego se remueva la liquidez verdad para prevenir eso mencionabas que está este borrow cap mi pregunta era qué tal si eso es de un vector centralizado verdad qué tal si ese vector de ataque se distribuye en X cantidad de billeteras y hacen lo mismo de qué manera se puede mitigar ese riesgo sí muy buena pregunta a ver el deposit cap o sea tienes el el deposit cap que es digamos que no es tan importante si puede hacer una actuación de las tasas de interés importante pero digamos que no que lo lo peor que podría pasar es que afectas las tasas de depósito de los usuarios o de préstamos si inyectas un montón de liquidez si lo que puedes hacer es manipular esas tasas de interés para que otros usuarios empiecen a pagar intereses altísimos o muy bajitos eso eso es cuando cuando tienes un un préstamo máximo ahora con respecto a si tienes varias billeteras que están haciéndolo al tiempo pues la verdad es creo que es difícil no es difícil que esto se pueda ejecutar al tiempo eso digamos que un buen programador lo puede hacer pero es probable o sea si tú tienes a menos que hagas la misma transacción de forma simultánea en el mismo bloque es probable que el equipo de AVE y el equipo de seguridad se dé cuenta antes de que pase todos los ataques en serie con una billetera luego la otra luego la otra luego la otra para poder pausar o congelar las reservas es una excelente pregunta la verdad no lo había pensado pero voy a pensarlo mejor a ver si tengo una mejor respuesta a la próxima clase no no gracias gracias si entonces sería si te entendí correctamente sería que esto va a corresponder a lo análisis que haga el equipo de AVE que supongo que deben de tener tecnología web 2 que están constantemente monitoreando el comportamiento de los contratos claro que sí ok bueno muchas gracias bueno listo perfecto voy a revisar si hay alguna más pregunta adicional en el chat no no hay nada entonces ahora sí vamos a a los a tokens entonces aquí falta un método importantísimo que ahorita lo vamos a ver que es el de delegación de colateral entonces ¿qué son los a tokens y el de depósito y de deuda? son tokens que llevan el control de la acumulación de intereses para depositantes y y prestatarios están basados en el en el contrato ERC20 como les decía tienen algunas modificaciones pero en general es una interfaz ERC20 y cuando se depositan 100 USDC se emiten 100 a USDC estos son algunos de las de los métodos que podemos ver el balance de un usuario transferir un token como cualquier token ERC20 el balance de un a token de un usuario sobre el balance total digamos tenemos una ballena que tiene el 50% de los depósitos a través de este método lo podemos saber y la liquidez total de una reserva aquí hubo algo que faltó en la presentación pero que está en la documentación es que a través de los tokens de deuda es que yo puedo aprobar la delegación de colateral entonces si yo quiero que por ejemplo Néstor yo dar depositar 1000 USDC y que Néstor los utilice como como garantía para pedir un préstamo se hace a través de unos métodos especiales de los A tokens entonces antes de pasar a las herramientas de desarrollo que es la siguiente sección vamos a ver la documentación de estos contratos inteligentes y vamos a interactuar con ellos ¿vale? dale Néstor por favor tenía una pregunta con respecto a la ADEP token por supuesto en el mismo contrato de la A Sable DEP token están los dos tipos que va a ser variable o fijo es así los contratos cambian un poquito pero son prácticamente iguales ok entonces serían dos tipos de tokens entonces si yo hago dos tipos de préstamos voy a tener técnicamente tres nueve tres tokens por ejemplo exactamente depósito 100 USDC y tengo 100 a USDC después hago un préstamo a un depósito bueno no hago un préstamo por 50 a tasa fija es una moneda y después hago 50 o 40 a tasa variable es otra moneda me quedarían tres monedas en mi guetera ¿correcto? correcto correcto ahorita lo vamos a ver en un ejemplo práctico listo listo perfecto entonces algo muy importante a ver si voy a compartir toda mi pantalla para que se vea mejor entonces vamos a ver la documentación de AVE listo para ver en detalle cómo funcionan estos contratos entonces si buscamos en Google AVE Documentation pues tenemos este link que es AVE Document Hub si vamos aquí a AVE Developer Docs en la izquierda allá vamos a ver todas las la documentación de los diferentes contratos inteligentes de la arquitectura de riesgo etcétera etcétera acá está el white paper si lo queremos consultar y bueno acá están algunas guías por ejemplo delegación de crédito flash loans liquidaciones de pruebas etcétera y esta parte es supremamente importante para que la veamos en detalle es cuáles son los contratos correctos los contratos principales del protocolo como habíamos visto el principal contrato es pool entonces vamos a analizar entonces el contrato pool es la interfaz principal dispone de los métodos de manejo de liquidez que pueden ser invocados utilizando Solidity o librerías web 3 podemos ver aquí está la función supply y si nosotros entramos a leer esta documentación en la presentación yo estaba nombrando cuáles eran los métodos pero no estaba nombrando cómo utilizarlos entonces en la documentación de cada uno de los contratos vamos a ver qué métodos qué métodos expone el contrato inteligente y cómo utilizarlos entonces si voy a hacer supply miren que tenemos cuatro parámetros entonces el asset pues es la dirección del de la reserva que estamos depositando si vamos a depositar USDC pues es la dirección de USDC en la red en particular que estamos trabajando la cantidad pues es la cantidad que vamos a depositar on behalf of eso es una función que tiene que tiene mi ave y es bueno manejarla con cuidado pero pero on behalf of es que yo puedo depositar tokens a nombre de alguien entonces por ejemplo yo tengo la dirección de Paulina y en este parámetro de on behalf of yo escribo la dirección de Paulina y deposito 1000 USDC ¿qué pasa? yo deposito 1000 USDC salen de mi wallet pero llegan a la wallet de Paulina y es Paulina la que va a poder retirarlos después normalmente on behalf of yo lo deposito a mi a mi nombre pero los contratos inteligentes nos dan la flexibilidad de poner cualquier cualquier otra dirección y referral code es digamos que es un un incentivo comercial pero en este momento está desactivado y normalmente se utiliza cero ¿vale? esto puede ser activado en el futuro a través de una gobernanza una propuesta de gobernanza entonces supply with permit supply with transfer aproval o supply entonces esto nos permite integrar no sé si ustedes han trabajado antes con protocolos DeFi pero cuando uno va a depositar un token que no es el token nativo uno tiene que dar aprobación entonces yo apruebo el uso de 1000 USDCs y luego esos 1000 USDCs van depositados supply with permit comprime esas dos transacciones en una sola pues esto facilita mucho la experiencia del usuario ¿vale? y están todos los parámetros de este de este método pues es no es tan fácil de utilizar es más fácil hacer el approval mucho más sencillo pero existe el método si podemos hacer una mejor experiencia del usuario withdraw pues es retirar los fondos y repay pues es repagar ¿vale? cuando nosotros queremos utilizar cada uno de estos métodos lo mejor es que nos metamos a ver en la documentación pues todo cómo funcionan los métodos principales cómo funcionan qué parámetros se utilizan y algo muy importante es que si nosotros bajamos al final como ven esto es muy este esta documentación es bastante extensa en pool acá están los métodos de view y podemos ver cuál es la la reserva de los datos y cuando lo lo tengo pues cómo leerlo y cómo interpretarlo ahorita vamos a hacer un ejercicio pero algo que podemos hacer no sé qué pasó a refrescar porque no sé qué pasó es que como para interactuar a través de una librería de web 3 necesitamos un ABI lo vamos haciendo qué pasó con esta página web que no conocí eso ya si yo bajo miren que tengo el ABI del pool entonces yo lo puedo copiar y utilizarlo adentro de mi de mi aplicación para poder interactuar con estos métodos vamos a verlo en detalle pero antes de pasar al ejemplo práctico quisiera que viéramos el AV protocol data provider que era el contrato que les decía que es bastante bastante útil entonces entramos aquí y entonces podemos tener todas las get all reserves tokens y podemos ver cuáles son las direcciones de los AT tokens la configuración de la reserva y ver si una reserva está pausada el techo de deuda etc etc este contrato como decía a mí me gusta mucho porque me permite en un a través de solo un un solo contrato tener casi toda la información que yo necesito para interactuar por ejemplo está esta función de get user reserve data en el cual puedo saber pues qué funciones o cómo está el estado de un usuario en una reserva en particular y eso pues me evita la necesidad de interactuar con muchos contratos inteligentes de AV sino que a través de un solo punto de información ya tengo casi toda la información que yo necesito vale y finalmente para poder avanzar en el resto del ejercicio práctico vamos a ver los ATOKENS creo que había una pregunta en el chat de ATOKENS ¿sabes? ¿ACET ADRIS corresponde al contrato ERC20 que emite la devisa del token? sí sí Francisco entonces yo voy a darle por ejemplo voy a buscar en Etherscan y busco un token voy a poner USDC porque o aquí voy a tokens miren que voy a tokens este es el USDC oficial este es el USDC oficial y por aquí podemos verlo por el número de el supply total y por el número de transferencias este sería el ADRIS de este token este es el token el ADRIS que pongo en el parámetro de su plato ¿vale? listo entonces vamos a ver los ATOKENS los los contratos inteligentes de ATOKENS ya vamos a pasar al ejemplo al ejemplo práctico entonces como les decía los ATOKENS son emitidos cuando se cuando se deposita o se retiraban assets de un mercado de nave y acá son algunos de los métodos de vida el scale balance off cuál es el lending pool al cual estamos asociados digamos que son RC20 no tienen mayor misterio pero aquí está el ABI que debería estar el ABI abajo no está pero no pasa nada los podemos sacar y los DEBTOKENS como estamos viendo lo rica son dos tipos de tokens el de tasa fija y el de tasa variable ¿vale? lo mismo estos son puros métodos RC20 el balance de los ATOKENS el suplaz total decimales esos métodos RC20 del EIP712 pues tienen domain separator son cosas que nosotros normalmente no vamos a utilizar y ahora los métodos específicos de ABI pues el lending pool el borrow allowance que me permite saber cuánto puedo ofrecer cuánto si yo delego un crédito puedo consultar la deuda cuánto es el ese colateral que yo he delegado de un usuario al otro y approved delegations pues cuando yo quiero delegar un crédito pues tengo que llamar esta función que ahorita hacemos ese ejercicio lo mismo para los para el token de deuda fija como les decía son muy parecidos pero tienen algunos métodos diferentes este de get average stable rate es un método diferente get user last updated el último retorno en la timestamp de la última acción por un usuario la tasa fija de un usuario y el supply data si acá están los métodos de token variable aquí no están los ABI pero ahorita los podemos buscar entonces antes de meternos con la parte práctica ¿hay alguna pregunta de la teoría o de la documentación? Sí David tenía una pregunta con respecto a el pool cuando mencionabas que había un feature para hacer un supply on behalf of podría de pronto elaborar un poco más sobre eso porque por ejemplo más abajo está la función de withdraw entonces es como que vos podés proveer la liquidez para que otra billetera pueda hacer un préstamo más no hacer un withdraw de ese dinero que vos proveíste desde la bitera A digamos Sí a ver voy a ponerlo como un ejemplo práctico digamos digamos que yo te debo dinero ¿vale? yo te debo mil dólares ¿listo? y yo te digo oye te tengo hagamos un negocio te pago los mil dólares pero yo te los deposito en AVE a nombre tuyo y tú los puedes utilizar como tú quieras como si fueran tuyos retirarlos o préstamos utilizándolos como garantía como tú quieras entonces en vez de que yo te mande a ti la plata y tú la depositas en AVE yo utilizo esta transacción envío la plata a nombre tuyo y cuando tú accedas a AVE pues vas a poder ver ese balance como si fueran a tokens tuyos ¿vale? entonces o sea yo los mil dólares han de mi billetera pero los hay los A tokens que representan ese depósito llegan a la tuya ¿vale? y ya con eso tú puedes redimirlos o utilizarlos como colateral esa es como la lógica detrás de la función y es digamos yo no sé tú puedes pensar en casos de uso como por ejemplo yo mi hijo tiene 10 años obviamente no está metido en estos temas pero yo quiero crear una cuenta de ahorros para él en el futuro y yo le regalo una ley ¿sí? y él me dice papá esta es mi bolio yo puedo ir depositando en AB unos fondos que van dando un interés en rendimiento y cuando sea grande pues los puedo utilizar es una idea un caso que a mí se me ocurre pero digamos que ya a partir de ahí está abierta la imaginación de desarrollador de usuario ok entiendo entonces si hago esa digamos billetera A y billetera B la billetera A deposita mil dólares on behalf de la billetera B desde ese momento que hago ese supply las tokens se van a van a estar libres para ser retiradas por la billetera B más no están en la billetera B los A tokens no los A tokens están en la billetera B y pues ya con los A tokens en tu billetera puedes retirar puedes redimirlos hacer un withdraw utilizarlos como colateral ok listo gracias ¿alguna otra pregunta? bueno entonces vamos a la parte práctica de explorar los contratos si vemos aquí en la en 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 la sección de deployed contracts podemos ver pues las direcciones de los contratos que están desplegados en las diferentes redes que Polia Gerling Arbitrum Avalanche Optimism Scroll Phantom a lo que yo les decía la semana pasada que AVE es probable que se despliegue en scroll cuando esté en producción me di cuenta leyendo la documentación que ya estaba en alpha para poder empezar a jugar con eso pero entonces digamos vamos a vamos a jugar vamos a jugar un poco con la aplicación que hace bastante evaluaciones entonces primero vamos a usar mis ejemplos de operaciones sencillas y ver cómo funcionan los A-Tokens luego vamos a utilizar una herramienta que se llama ABI Ninja que nos permite interactuar con cualquier contrato inteligente si tenemos el ABI vale entonces iniciemos vamos a vamos a AVE en testnet voy a staking.ave.com esta es la dirección de AVE de 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 testnet voy a poner voy a irme a la red de Mumbai y voy a ir a esta cuenta que es la cuenta donde tengo digamos que mayor liquidez yo puedo ver que estoy en Polygon tengo que ir a versión 3 esto lo habíamos hecho la vez pasada en el cual yo tenía un préstamo en el depósito vamos a vamos a recordarlo voy a voy a depositar tengo 20.000 USDC de pruebas recuerden que aquí donde dice faucet yo puedo solicitar tokens de prueba para mi para mi aplicación para jugar vale digamos no sé digamos chain link tokens de chain link faucet link y él debería enviarme tokens de chain link a mi billetera la transacción y aquí puedo ver se está se está procesando la transacción ya que está se transfirió del faucet a mi billetera mini que podemos utilizar para jugar bueno volvemos al dashboard al panel de control y vamos a hacer una operación de de suministrar algún token suministremos USDC porque hemos hablado bastante de esto voy a depositar mi USDC en un protocolo de agua entonces apruebo USDC para continuar esto me va a lanzar mi primera transacción es es una me está pidiendo la firma y una vez ya está aprobado puedo suministrar aquí están suministrando con el con para se acuerdan el de supply with permit con la firma que acabo de utilizar es que puede utilizar esa función pero bueno suministremos los millones USDC me dice pues cuánto me va a costar en gas es bastante económico el Polygon recuerden que eso es importante tenerlo en cuenta para nuestro caso de uso entonces vamos a confirmar la transacción y esperemos a que a que la transacción se ejecute y vemos qué es lo que sucede ¿vale? esperemos un momento está un poco lento pero le damos ya está ahora está miren añadir a token a tu cartera para hacer seguimiento de tu balance podemos añadir a metamask y podemos revisar los detalles de la transacción ahora sí veamos qué pasó en esta transacción interactué con este contrato que es el del Lending Pool y yo miren que se transcribieron dos tokens de 053 que es mi billetera interactuó con el contrato del Lending Pool y se enviaron mi USDC y de una de la dirección del contrato inteligente se emitió a mi dirección al AVE Polygon que es Apple y USDC así es como lo están llamando en versión 3 están poniendo el nombre de la red pero es el mismo a USDC el que veníamos hablando todo este tiempo lo ven ahora si quiero ver mi balance entonces eh que voy a ver holders el balance de mi de mi usuario entonces estaba por decir voy a meterme aquí holders ah perdón perdón no sé aquí si voy a mi wallet aquí aquí está entonces hace un minuto deposité min y puedo ver el número de transacciones las transacciones que yo he hecho vale eso fue lo que pasó cuando cuando suministré un IOS DC cuando cuando digamos voy a voy a pedir un préstamo digamos un préstamo en en no sé un en balance esto voy a pedir un balance de que vale 20 dólares 10 balance 197 dólares voy a pedir los prestados entonces a mi billetera me deberían llegar 10 balance y además 10 balances de de deuda no sé si es que está en tasa variable o tasa fija normalmente está solo en tasa variable pero confirmo la transacción esperemos a que se ejecute y vamos a ver qué sucede entonces añade el token que le puedo añadir puedo ver que mi balance son 10 10 balances y puedo revisar los detalles de la transacción entonces entro a ver la transacción y y puedo ver dos cosas primero que se que se transfirió del de la reserva a mi dirección 10 balas el primero que estaba esperando el préstamo pero que además se emitieron 10 AB Polygon Variable Depth si yo dejo esto por mucho tiempo estos 10 estos 10 tokens de deuda pues van a crecer con el tiempo a pesar de que mi deuda fue solo de 10 ¿vale? y repito esa es la forma en la cual AB lleva control de los intereses si yo digamos pago mi deuda si yo pago esta deuda de 10 balas voy a pagar 5 por ejemplo 5 de los 10 pues primero tengo que aprobarlos aprobarlo y uso los tokens por parte del contrato inteligente y una vez ya está aprobado voy a pagar veo pues me sale mi transacción la confirmo importante recuerden los gas fees son muy muy importantes cuando estamos en redes bueno Polygon en pruebas es muy muy barata pero cuando estamos trabajando en cosas como en Ethereum o sea un factor importante a tener en cuenta veamos la red la transacción voy a cerrar estas que ya analizamos y entonces miren que yo transferí de mi cuenta 5 5 balance salieron de mi cuenta a la cuenta de del contrato inteligente pero que además aquí se destruyeron 4.99 877 777 a tokens no es 5 porque aquí hay una pequeña diferencia y esa pequeña diferencia son los intereses que hemos acumulado hasta ese momento vale pues el balance de mis de mis balancers en el tiempo de mis adepth balancers va a seguir aumentando hasta que yo pague la deuda como les digo es muy importante que tengamos eso en cuenta de los atokings y se hace una pregunta ¿alguna duda hasta este momento? o ya entramos a ver las ABI esto bueno yo les propongo entonces tomémonos una pregunta perfecto entonces si que tomemos una pausa de dos minutos para antes de entrar la parte un poco más de código para que estemos frescos entonces son las 6 y 2 mi reloj 6 y 5 volvemos a a conectarnos excelente estamos en un par de minutos perfecto entonces ahora si vamos a meternos con los ABI entonces más pequeño listo entonces vamos a utilizar una herramienta que se llama ABI Ninja ABI.Ninja para que bueno aquí en el chat para que lo lo utilicen es una herramienta muy chévere porque me permite ver cualquier contrato interactuar con cualquier contrato de Ethereum en una interfaz gráfica algunos contratos ya están precargados pero entonces vamos a vamos a leerlos listo tengo esta aplicación la conocí hace muy poco y me gustó mucho es de código abierto entonces la pueden modificar si quieren aquí está el GitHub entonces yo puedo seleccionar con qué red quiero interactuar y además puedo poner la dirección de un contrato y el ABI en formato JSON entonces vamos a analizar vamos a ir aquí a los contratos de ABI vamos a ver en Polygon en Mumbai cuál es el vamos a interactuar con el LendingBull ¿les parece? es más como son contratos de solo lectura por ahora podemos ver incluso en Mainnet sin necesidad de utilizar nada más aquí en la documentación tengo la dirección y además tengo el ABI simplemente aquí puedo copiar la dirección la pego aquí en mi herramienta ABI Ninja aquí está el ABI también simplemente lo copio pego descargo el contrato ah perdón tengo que cambiar mi mi red a Polygon y mi wallet también listo perfecto esta herramienta la conocí hace muy poco me hubiera gustado conocerla antes me facilita mucho la vida entonces el esta herramienta pues lee digamos que todos los las variables que son públicas las puedo leer de forma automática pues miren por ejemplo el flash premium total flash premium al protocolo máximo número de reservas la revisión del pool está en la versión 2 cuál es la dirección del adhesivo provider que era un un contrato que habíamos visto que lleva la lleva la 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 contabilidad o el registro de todas las direcciones de un de un pool en particular y estas son todas las reservas que están que están listadas entonces podemos utilizar en get configuration podemos poner alguno de los assets por ejemplo le damos read y esto me trae un número entonces tenemos que interpretarlo para interpretarlo tenemos que ir aquí a la documentación vamos al pool que se llama configuration get reserved data exactamente miren que eso me va a devolver un un número entero 256 bits y aquí tengo que ver en cuál o sea tengo que separarlo por bit y ver cuál cómo interpreto esto pueden utilizar algunas herramientas para romper este número en bits y ver qué significa o sea qué número por ejemplo el bit 60 meses si ese activo está pausado o no entonces aquí hay que crear herramientas adicionales para poder interpretarlo pero en la documentación está todo lo que necesitamos ¿vale? volvemos a la IBI Ninja y aquí puedo incluso depositar hacer un préstamo ejecutar todas las funciones que necesito siempre y cuando pues haya hecho el haya hecho la el estudio previamente de la de la reserva en este caso pues digamos si yo quisiera hacer un supply tendría que primero hacer un approval y tener mis mis tokens pero esta herramienta pues nos permite ver todos los métodos que nosotros estamos necesitamos y miren que por ejemplo yo puedo darle repay y puedo escribir o pegar los campos y aquí me dice el tipo de campo que 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 debo meter para poder ejecutar la función yo les recomiendo mucho investigar esta herramienta para poder para poder hacer su trabajo mucho más fácil vamos a hacer un ejemplo con el con el con el el data provider que era lo que les decía que es un contrato supremamente útil perdón esta es la documentación pero donde están los contratos desplegados disculpen aquí está full configurator incentives full addresses provider full data provider lo mismo entonces copiamos tenemos que tener el ABI estos son de mis de mis nuevamente hagámoslo hay que tener mucho cuidado con las direcciones no pasa mayor cosa cuando estamos utilizando métodos de lectura pero es importante que lo que lo hagamos con cuidado un proyecto interesante puede ser modificar este ABI para interactuar directamente con los contratos de polígon de polígon no sino de ABI si volvemos al aquí al ABI llegamos y lo cargamos ahora sí miren que él automáticamente llama a la función get all a tokens y aquí vemos lo interesante Apple USDC es el token de depósitos de USDC en polígon Apple RAPBTC pues es el token de RAPBTC en polígon de depósitos si voy a get all reserves token miren que me trae DAI es esta dirección link es esta USDC esta entonces ya tengo toda la información que yo necesito de esta reserva en particular y no tengo que meterme tanto a la documentación este contrato es bastante bastante útil y miren que también es curioso este es un contrato de solo lectura entonces yo puedo empezar a a traer información simplemente con esto entonces por ejemplo yo quiero saber si USDC voy a copiar esta la dirección puedo ver get post entonces copio la dirección del asset es la misma dirección del token nativo rate en el y dice false la reserva está funcionando voy a get reserved data peguemos también el USDC vemos rate y aquí me trae es un array con cierta información veamos que nos trae entonces vamos a la documentación perdón pool configurator pool data provider protocol data provider entonces get reserved configuration data fue la la función que llamamos get reserved data entonces busquemos la función get acá está miren que me trae o sea yo le paso le paso un parámetro una dirección y él me trae y me trae esta toda esta información entonces la cantidad de tokens no un backed sin respaldo de la reserva para devolverlo así un poquito para ver si podemos no no sé también pero el total supply de la token la deuda total de la reserva la deuda total variable la la tasa variable de borrow rate la tasa la tasa de interés la tasa fija el índice de liquidez y el timestamp de la última actualización de la reserva entonces estos son esos números que a mí me que a mí me ha dado entonces ¿qué tenemos aquí? con esta herramienta podemos llamar a la función pero tenemos que ver la documentación para interpretar qué es esto ¿listo? claro podemos también utilizar la la información de un usuario en esta reserva entonces voy a pegar aquí en la en el asset UADC poner esta wallet igual no ha tenido ninguna interacción pero pero si lo si lo leo me trae cierta información de nuevo podemos ir a la documentación buscamos el user reserve data los parámetros son la dirección del activo del token que voy a consultar y la dirección del usuario y entonces me trae el balance de la token del usuario el balance la deuda tasa fija del usuario la deuda tasa variable el principal de la tasa fija el escalado de tasa variable la tasa de interés la tasa de prestamos a tasa fija del usuario y la última el último timestamp de actualización del usuario en tasa fija entonces cuando cuando yo entiendo cuál es la que me trae la documentación pues puedo interpretar esta información ¿vale? en este caso mi usuario pues nunca trae todo con Polygon versión 3 en en Mainnet pero si lo hacemos en TESnet que la herramienta también funciona para TESnet podemos empezar a traer información ¿listo? esa es la forma en la cual yo puedo leer e incluso con esta herramienta podría escribir con los contratos inteligentes ya nos queda solo la última parte que se llama The Graph que es otra forma de leer información pero antes de pasar a eso quisiera saber si hay preguntas ¿vale? ya no hay preguntas perfecto entonces David te quisiera preguntar ¿qué casos de uso tú que estás en el ecosistema de AVE ¿qué casos de uso todavía no están resueltos o están siendo investigados actualmente en distintos proyectos? a ver yo creo que hay dos cosas que son importantes creo que nos han tocado mucho en la primera son préstamos subcolateralizados porque si bien AVE te da la posibilidad de hacerlo digamos que tienes que hacer un no toda el préstamo si yo a ti te delego colateral para que te pidas un préstamo tú y yo tenemos que tener algún tipo de contrato legal o vinculante off-chain por fuera de la blockchain entonces eso no se ha explorado mucho realmente es algo que hay y creo que volvemos a lo que hablábamos al principio los préstamos hipotecarios pues son enormes y normalmente pues siempre son subcolateralizados entonces eso no se ha explorado a pesar de que AVE tiene la la liquidez para hacerlo hay muchas cosas que se pueden explorar en esa en esa área y en otra otra cosa que que se habló en la primera sesión y que ya ya se está investigando es cómo utilizamos garantías que no sean pues estos tokens sino NFTs o tokenización de activos del mundo real ahorita entre MakerDAO y AVE lo están investigando porque tengo un apartamento si yo puedo sacar un token que representa el valor de ese apartamento y a través de MakerDAO genero un token que AVE lo acepte como una reserva válida yo puedo poner mi apartamento en garantía para sacar USDC o Bitcoin o cualquier otro activo esos todavía están digamos que en fases preliminares pero vale la pena estar atento a ver qué cosas nuevas salen y hay otra cosa importante AVE es el dueño tan o son los desarrolladores del protocolo Lens que es como una red social entonces seguramente aquí no estoy seguro que están trabajando ellos pero seguramente entre AVE y Lens estarán creando algo chévere y cuando lo anuncien podemos vamos a ver qué están haciendo ok y hay algún proyecto que esté trabajando sobre Carbon Tokens específicamente porque para ser particular las TCO Tokens del protocolo TUCAN son ERC20 entonces técnicamente podrían ser colateralizadas en el protocolo AVE solamente que tendrían que ser aprobadas por la gobernanza sí pues mira yo te recomiendo entrar justamente a la página de gobernanza y lo buscas entonces aquí estoy Carbon Tokens lanzada y podemos ver qué tipo de discusiones están dando mira esto es de diciembre 2022 y la idea es lanzarlo en celo y pues podemos ver cuáles son los casos de uso la motivación entonces creo que si estamos pendientes del foro pues podemos ver qué cosas más están sacando entonces te recomiendo estar pendiente del foro de gobernanza porque siempre hay cosas interesantes por ahí ok listo gracias bueno perfecto volvamos a a nuestros slides para la parte final de esta sesión entonces vamos a hablar de un par de herramientas que serían buenas para utilizar uno uno se llama ave sandbox que nos permite replicar el entorno de producción en la red local estudiar integraciones y liquidaciones clonar balances de usuarios es una copia en torno de el entorno de ave versión 3 en mi máquina local aquí está el protocolo el repositorio en github vamos a echar una mirada rápida y el protocolo de graph es de mis cosas favoritas en web 3 últimamente y es es un protocolo descentralizado que nos sirve para indexar datos de protocolos de file tiene tres tipos de actores opuestos por indexadores delegadores y curadores y es una API abierta para consumir datos en tiempo real esto como funciona los indexadores corren unos nodos de graph y procesan los datos los indexadores son usuarios o direcciones que entran un stake del token gdt que es el token de graph para poder contribuir a la red entonces si el indexador provee datos maliciosos o sea si está leyendo contratos inteligentes pero está indexando datos erróneos en las bases de datos de graph su stake se destruye otro rol son los curadores ellos verifican la calidad de los datos si creen que pueden que son de buena calidad pueden hacer un stake de grt para obtener bonificaciones y los delegadores hacen stake de grt para soportar al resto de los usuarios sin necesidad de meterse son los indexadores que son los que se encargan de correr los nodos y mantener esa infraestructura corriendo y obviamente reciben recompensas por hacer este tipo de de tarea y de gasto computacional los curadores se encargan de validar la calidad de los datos que se encargan verifiquen que lo que los indexadores estén haciendo esté bien y a cambio pues también reciben un incentivo en el token de grt y los delegadores simplemente ponen sus grt a trabajar para que la red funcione esto pues esto viene de mesari esto es de septiembre 30 del 2022 ya tiene su tiempito pero nos muestra el crecimiento de los subgraphs en en mainnet durante todo el año pasado subgraph es como una estructura que nos permite consultar un protocolo en particular y es un ecosistema enorme entonces aquí nos metemos a la página de graph y podemos ver por ejemplo en sushi swap como están las transacciones en ethereum en ave perdón y en uma o en muchos protocolos ahorita vamos a ver el ejemplo para que para que lo entendamos y vamos a hacer una consulta en ave listo vamos a la parte práctica de cierre de de esta de este módulo entonces este es el ave sandbox este es repositorio también en chat para que para que lo puedan acceder la última vez que yo lo yo lo lo probé no estaba funcionando muy bien hay un issue que todavía está abierto y cuando simplemente pues clono el repositorio necesito una API key de alquemy completamente gratis de adquirir y aquí están los comandos que necesito para poder correr el nodo digamos que correr ave en mi máquina local hacer un feed de los markets obtener es decir poner en tiempo real como la foto del mercado de digamos de USDC en Polygon crear recrear eso en mi máquina local recrear con feed accounts recreo los cuentas de los diferentes usuarios y ya puedo interactuar utilizando como si estuviera con main utilizando mi máquina local cuando la última vez que lo probé el feed accounts estaba fallando pero probablemente si nosotros jugamos con esto podamos empezar a trabajar pero digamos yo me estoy inventando alguna integración con flash loans pues a través del sandbox puedo integrar de forma gratuita o empezar a jugar de forma gratuita sin tener que tener tokens de PSN y mucho menos en main utilizando mi máquina local y puedo interactuar con AVE como si estuviera con el protocolo real es bastante bueno si quiero empezar a investigar nuevos casos de uso pero también y esto es una salvedad también se puede utilizar para hacer un ataque si entonces si yo logro recrear en mi máquina local no solo como esta AVE sino digamos mi objetivo los contratos inteligentes de objetivo puedo correr los scripts del ataque simular el ataque y ver si es exitoso pues al estar en mi máquina local y estar completamente aislado del mundo realmente cuando ya si es exitoso ya lo he probado varias veces simplemente si soy un atacante puedo desplegar el contrato inteligente y en la segunda transacción ejecutar el ataque ya lo tengo todo probado en mi máquina local con una certeza de que va a funcionar entonces pues como todo esto son herramientas y el como las use uno pues es ya es de cada quien vale eso era y vamos a ver The Graph entonces si nos metemos a como es The Graph buscamos en google thegraph.com vamos aquí podemos ver son miles de APIs y realmente puedo ver en todas las redes que ahorita se soportan puedo ver cuáles son los subgraphs explore data miren todo el ecosistema tenemos 842 subgraphs a día de hoy con los cuales podemos interactuar UNISWAP IMS traemos más podemos haber proyectos grandes Synthetix Lido etcétera etcétera vamos al buscador escribimos AV y miren todo lo que tenemos tenemos AV3 Ethereum mensaje es una empresa como de seguridad y que se encarga de hacer muchos estudios entonces es muy probable que este subgraph esté bien hecho tenemos en avalanche en Ethereum no hay poligon pero digamos vamos a usar el de arbitro listo lo metemos aquí tenemos la información del subgraph quiénes son los indexadores cuáles son sus stake sus stake 10.000 GRT no nos encuentro esto hoy en día lo vemos para salir de dudas 10.000 GRT de graph bueno tampoco es mucho 10.000 1.000 dólares ha tenido una caída fuerte el que ha tenido una caída fuerte el protocolo está al mismo precio que hace un año pero tuvo una caída fuerte y una recuperación importante pero quién está haciendo ese staking veamos cuántos son 10.000 1.214 dólares en staking tampoco es mucho realmente entre más entre más staking el incentivo para hacer las cosas viene mucho más grande vemos que no es muy grande pero podemos utilizar damos el Ethereum si hay algún cambio miren que ahora si este staking vale la pena 4.56 millones 4.56 millones son 553.000 dólares que ha puesto este indexador para asegurarse que los datos están buenos pues digamos que podemos tener una cierta confianza de que estos datos están siendo indexados y curados de forma correcta vale entonces si vamos aquí al Playground para los que han utilizado GraphQL pues esto va a ser muy familiar por aquí está creo que podemos hacer los queries pero acá tenemos el explorador si yo digamos voy a volver a voy a escribir un query para saber el estado de alguna cuenta entonces dentro de la documentación de aquí de AVE aquí no está aquí creo que no está pero si vamos a la versión 2 un poquito la versión 2 creo que sí está aquí aquí donde dice Subgraph Data si podemos ver la digamos que la documentación de cómo usar ese Playground y aquí nos dan algunos ejemplos si queremos saber alguna información de alguna reserva en particular o la la data de un usuario en una reserva o hagamos una sena sencilla que es la data de un usuario en particular copiamos esto vamos al Playground de grab tenemos que pasar la dirección del usuario en minúsculas copiamos esta y la pasamos a minúscula convert case de graph por algún motivo solo funciona en minúsculas para que lo tengan en cuenta de la visualización de división de los queridos bueno este query no sé creí que iba a funcionar pero aparentemente no no funcionó tendríamos que ver qué ha cambiado versus la versión 2 porque esta es documentación de ave versión 2 si quieren para que veamos que estaba funcionando para que vamos a ave versión 2 emitir la volvemos a correr y es muy probable que corra bien esta esta este API y definitivamente no lo hizo tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo ahí porque normalmente en otro explorador creo que te falta el query ¿dónde? ¿afuera? sí un segundo cargámoslo puedes tener toda la razón no no necesariamente pero hay otra ¿qué va a que va a el query? ¿qué va a el query? bueno tendríamos que ver con la documentación aquí si hay una desactualización entre la documentación de ave y lo que está en el subgraph es importante que lo revisemos pero pero digamos que puedo aquí ver accounts cuál es el cuál es el el borroca de de las cuentas esta es una una query pesada pero digamos si si le dedicamos algo de tiempo a entenderlos pues podemos sacar información muy valiosa aquí que viene indexada y además aquí trae las la historia el historial de créditos y de de depósitos de créditos y de repagos entonces yo los invito también a jugar un poco aquí con The Graph para que para construir las aplicaciones me voy a revisar porque de mi lado no funcionó pero pero digamos que con eso ya tenemos varias de las herramientas que necesitamos para construir herramienta aplicaciones sobre ave en esta clase pues exploramos qué contratos inteligentes son el core de ave cómo leerlos cómo interactuar con ellos cómo leer información del protocolo y utilizando The Graph para tener otro tipo de información y en el ejercicio que pusimos es crear una aplicación muy sencilla de visualización de de ave si quieren pueden leer la documentación y tratar de codificar eso que venía digamos que venía un array con varios números pues volverlo algo mucho más legible para el lenguaje humano digamos que propusimos como ejercicio y ya con esto tenemos herramientas para que en la próxima clase construyamos algo entre todos